hola y bienvenidos soy david vamos a ver en esta pequeña píldora cómo instalar lombok en nuestro eclipse llevo más de 10 años de experiencia dentro de la informática desarrollando aplicaciones en concreto pues están proyectos de innovación y desarrollo he estado como arquitecto y actualmente estoy desarrollando nuevos proyectos vamos a ver cómo poder instalar lombok en eclipse para ello vamos a la página principal de project y lombok y vamos a descargas descargamos la última versión aceptamos ahora me saca como es un jar que tenga cuidado acepto vale lo tengo ya descargado entonces voy a ir al paquete y me abre una terminal aquí dentro pues hago un java menos ya y sobre el lombok automáticamente se me va a lanzar el eclipse vale si lo tenéis unido las extensiones ya con vuestro eclipse y si nos detecta la instalación se lo tenéis que decir vosotros personalmente dónde está y si no ya lo podréis seleccionar en mi caso como lo tengo una instalación concreta la voy a seleccionar le doy a es pacify location o specify a este botón de aquí y voy a aplicaciones dentro de aplicaciones a la instalación que tengo yo de mi eclipse y aceptar vale si por defecto ya se ha cargado la localización de vuestro eclipse os hubiera salido esto entonces le dais a instalar y successful ya tenemos la versión instalada le dais ya aquí instalar y automáticamente lombok habrá quedado instalado en vuestro eclipse hasta aquí este vídeo sobre el ombok espero que te haya gustado si queréis seguir aprendiendo más sobre el ombok haz clic en el botón y accede ahora al curso en open webinars